Hola, buenas tardes. Soy el maestro Vázquez de Compass Charter Schools. Soy el maestro de español y esta es una sesión virtual de información. ¿Quién es Compass Charter Schools? Somos una escuela pública y autónoma de California. Como una escuela autónoma y virtual, somos capaces de ofrecer algunas opciones que permiten el uso de diferentes modelos de educación. Para nosotros es una prioridad guiar a los escolares de una manera que adapta su educación a sus necesidades específicas. Tenemos una misión. ¿Por qué se creó Compass Charter Schools? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Compass se creó para proveer a los escolares una experiencia educativa de calidad fuera de un salón de clases tradicional. Tenemos como misión inspirar y desarrollar estudiantes innovadores, creativos y autodirigidos un escolar a la vez. Nuestra misión nos importa muchísimo porque sabemos que los escolares pueden lograr cualquier cosa con las herramientas adecuadas. Queremos que se sientan bien independientes cuando se trata de su educación. También creo que es importante recalcar nuestros valores fundamentales porque tratamos de vivirlos cada día en lo que hacemos y decimos. El logro, el respeto, el trabajo en equipo, la integridad y la comunicación. Brindamos excelencia. Estamos verdaderamente comprometidos a brindar excelencia en la educación para los escolares de California. Compass está afiliado a varias organizaciones, las cuales puede ver aquí, que nos ayudan a brindar una experiencia de aprendizaje verdaderamente personalizada y de alta calidad para todos nuestros escolares. Nos hemos asociado o nos hemos unido a organizaciones que tienen altas expectativas de sus miembros y hemos rechazado la membresía, aquellas que no brindan altos niveles de cumplimiento, transparencia o servicio. Nos hemos comprometido a hacer lo correcto para nuestros escolares en todo lo que hacemos para que podamos continuar brindando una experiencia de estudio independiente de alta calidad para los escolares y sus familias. Creo que nuestro compromiso con la excelencia y la integridad es muy evidente a través de nuestras interacciones con nuestro personal y maestros, ya que todos trabajamos constantemente para incluir esta excelencia y nuestros valores en todo lo que hacemos. Con dados a los que servimos. Compas, una escuela opcional disponible a todos y cada uno de los escolares que residen en uno de los muchos condados que se muestran aquí. Muchas familias preguntan dónde se encuentra la escuela. ¿Por qué Compas es una escuela virtual? Sus escolares, de hecho, pueden aprender desde su propia casa. Ofrecemos opciones. Hablemos de los dos programas que ofrece Compas Charter Schools. Tenemos el programa online, en línea, y el programa options. Los dos programas se pueden hacer en cualquier lugar, en cualquier momento. En este momento, esta capacidad es muy importante hoy en día por el año que hemos experimentado. Durante los últimos meses, mientras nuestro país ha luchado por adaptarse al COVID-19, los maestros y el personal de Compas han seguido haciendo lo mejor que hacemos. Apoyar a los escolares y las familias de manera virtual. Esto es lo que nos distingue. El programa online. Nuestro programa online es un programa riguroso que usa un currículo premiado e interesante. Nuestros maestros acreditados ofrecen clases en vivo, en línea, que se llaman Learning Labs, sesiones virtuales de aprendizaje. En estas sesiones, los maestros se relacionan con los escolares en aulas virtuales para apoyar su aprendizaje. Además de eso, los maestros ofrecen sesiones de preguntas y respuestas, Q&A, a las que los escolares pueden asistir para recibir apoyo adicional. Los maestros también publican sus horas de oficina para que los escolares aprendan a tener más iniciativa cuando necesitan más apoyo. Nuestros escolares de sexto a doceavo tienen un maestro acreditado para cada uno de sus cursos. Así tienen instrucciones, instructores que son expertos en la materia. Los escolares de secundaria tienen el beneficio adicional de participar en cursos A, A, G y N, C, A, A para que estén listos para la universidad si eso es su objetivo. Cada escolar tiene un consejero que le puede ayudar a elegir las clases adecuadas para los grados noveno al doceavo. Plan de estudios online. Usamos el currículo premiado Accelerate Education para todos los escolares del programa online. Accelerate Education es un currículo en línea riguroso e interesante que desafía a los escolares a pensar de manera crítica y estratégica. Nuestros escolares trabajan de forma independiente para completar las lecciones de sus cursos. También participan en secciones virtuales que se llaman Learning Labs. Estas sesiones son ofrecidas por nuestros maestros acreditados para mejorar el aprendizaje de sus escolares. Hands-on Writing, Hands-on Learning, Hands-on Learning, el aprendizaje de práctica. Differentiated Instruction, la instrucción diferenciada. Computer and Mobile Device Friendly, compatible con las computadoras y los dispositivos móviles. Interactive Classes, las clases interactivas. Quick Feedback, la comunicación rápida. Teacher Graded, calificado por el maestro. Observer Report, el informe del observador para el progreso del escolar. Plan de estudios online. Accelerate Education. Usamos el currículum premiado Accelerate Education para todos los escolares del programa online. Accelerate Education es un proveedor de currículum que ofrece una experiencia de aprendizaje social y cautivadora para los escolares de Compass. El programa de Accelerate Education valora mucho el aprendizaje socioemocional y las experiencias colaborativas. El programa de Options. Nuestro programa Options está dirigido a familias que deseen una participación más directa en la educación de sus escolares, ya que son los principales instructores de sus escolares. Los proyectos de On-Line. Los proyectos de Options. Aquí pueden ver algunos visuales de proyectos creados por nuestros escolares del programa Options. Aquí pueden ver algunos ejemplos virtuales, visuales, de proyectos creados por nuestros escolares del programa Options. Por ejemplo, nuestros escolares han creado proyectos para demostrar su comprensión de las multiplicaciones, la ley científica de la inercia y un proyecto del libro Charlotte's Web. Somos únicos. Trabajamos duro para brindar flexibilidad a nuestros escolares de los dos programas. Nuestro personal reconoce que todos tenemos situaciones únicas para poder, que pueden requerir que completemos el trabajo escolar fuera del horario de escuela tradicional. Nuestros maestros tratan de adaptarse al horario de la familia. Usamos evaluaciones diagnósticas en línea para medir las fortalezas y las debilidades académicas de los estudiantes. Estas evaluaciones nos permiten al personal de Compas y los padres apuntar apoyo a las áreas de necesidad. Los escolares toman las evaluaciones al principio, al medio y al final del año escolar para que los padres y los maestros puedan ver cuánto han progresado. También tenemos un equipo de consejeros que apoyan a nuestros escolares de escuela intermedia y secundaria. Este equipo... Orientación vocacional... Nuestro equipo de educación... ...apoyo a los escolares que tienen un programa de educación individualizado o IEP. IEP. El aprendizaje innovador y colaborativo. El aprendizaje innovador y colaborativo. Estamos totalmente comprometidos a apoyar a nuestros escolares. En Compas, implementamos estrategias de enseñanza AVID. AVID significa Advancement via Individual Determination o Supervisión por Iniciativa Personal. AVID fomenta un ambiente de aprendizaje seguro, abierto, innovador, colaborador y enfocado en el escolar. Nuestra coordinadora de AVID guía a nuestros maestros a medida que implementan actividades y planes de lecciones de AVID en sus cursos. Ofrecemos un curso optativo de AVID para los escolares de escuela preparatoria. Este curso se centra en la escritura, la indagatoria, cómo tomar notas, el discurso, el liderazgo y más. Este año también iniciamos un programa de consulta entre compañeros para nuestros escolares. Estamos muy emocionados con nuestro programa. A través de este programa, nuestros escolares experimentados y veteranos aprenden en casa y guían a los escolares que no tienen experiencia en aprender en línea o aprender en casa. Los escolares mentores se reúnen con los escolares nuevos para contestar preguntas, compartir consejos y servir como una cara amigable, una cara amigable y un punto de contacto mientras los nuevos se adaptan a la experiencia COMPAS. BRINDAMOS PARTICIPACIÓN La participación activa de los escolares nos importa mucho porque los queremos exponer a experiencias nuevas y diferentes que les permitan aprender con la práctica. Les presentamos infinitas posibilidades dentro de su comunidad. Se necesita presentar la información nueva a los escolares en varias maneras. Una manera es inspirarlos a través del plan de estudios. Otra es ofrecerles actividades de enriquecimiento impactantes. Nuestra directora de oportunidades de participación organiza varias excursiones cada mes en las regiones de California que atendemos. Los escolares tienen la oportunidad de visitar museos, zoológicos, acuarios, parques estatales, sitios históricos y mucho más. Debido al COVID solo estamos ofreciendo excursiones virtuales en este momento. También nuestro departamento de oportunidades de participación planifica una gran variedad de talentos durante todo el año. Nuestros escolares disfrutan de participar en nuestros cursos de talentos, nuestros concursos de talento virtual cada semestre. También les hemos ofrecido a los escolares talleres virtuales de jardinería, repostería, cocina, baile, planificación de carreras y mucho más. Otra oportunidad de participar en COMPAS son los clubes escolares. Nuestros clubes son iniciados por los escolares y dirigidos por un miembro de personal experimentado. En los clubes, los escolares se reúnen en línea para explorar un tema de interés. Participar en un club da la oportunidad de hacer amigos y socializar con otros jóvenes y niños que tienen intereses y pasatiempos en común. Tenemos clubes de ajedrez, fotografía, cocina y repostería, Minecraft, programación y mucho más. Los escolares de los dos programas online y options pueden participar en los numerosos oportunidades de participación que COMPAS organiza. Aunque hay algunas excepciones, COMPAS patrocina la mayoría de las excursiones. Entonces, para la gran mayoría de las excursiones, no para el escolar. También brindamos mucho apoyo a los padres y los mentores de aprendizaje. Tenemos un consejo constructivo de padres que se reúne a menudo con nuestro liderazgo para hablar de lo que está funcionando bien y cómo mejorar lo que tal vez no está funcionando bien. Bueno, nuestro superintendente lleva a cabo una junta de ayuntamiento trimestral para compartir las últimas noticias sobre nuestra escuela y para contestar preguntas. Ofrecemos talleres virtuales para los mentores de aprendizaje y sesiones grabadas con temas como Socorro, cómo motivar a mi escolar o Socorro, el área de trabajo de mi escolar es un desastre. También premiamos a un mentor de aprendizaje del año y certificados para padres, mentores de aprendizaje que completan una cantidad mínima de talleres. También ofrecemos tutoría para los escolares que necesitan apoyo adicional. Café con COMPAS, Coffee with COMPAS. Vamos de camino para conocer a nuestros mentores de aprendizaje o padres cara a cara y hablar de cómo van las cosas. El Monday Morning Update, MMU, la noticia de lunes, semanal, es una comunicación que se envía los lunes a los mentores de aprendizaje. El MMU les da a nuestras familias algunas informaciones de los escolares, consejos y noticias sobre las excursiones. Además, enviamos un boletín informativo trimestral para que uno conozca más a nuestros escolares y los programas. Somos ruidosos y orgullosos. Somos una comunidad y nos encanta que nuestras familias formen parte de esa comunidad. Nos esforzamos a construir nuestra comunidad virtualmente y en persona. Como comunidad virtual, utilizamos las mejores herramientas digitales para conectarnos y establecer relaciones con nuestros escolares, personal y familias de una manera virtual. También siempre estamos buscando formas de construir nuestra comunidad en persona a través de excursiones y actividades de enriquecimiento. Gracias, muchas gracias. La matrícula del 2021 y el año 2021 al 22 cerró el 23 de abril, pero la matrícula del 2022-23 se abrirá en marzo del 2022. Por favor, visite nuestro sitio web en www.compasscharters.org-enrollment-enrollnow o llame al 877-506-8631. Muchísimas gracias. 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 Gracias.